¿Qué has sido lo más tonto que has hecho por amor? Porque tú sí se ve que has cometido barrio. Que eres bien imbécil. No, quería decir, pero ¿cuántas tonterías has hecho? Miren, yo hice una, les voy a confesar, que es que por amor, porque no era amor, estaba yo enculada, no enamorada.